En realidad, pues, la mayor parte del Consejo de Gobierno básicamente se dedicó a conocer el informe que hubo en la Comisión de Inicios liderado por el rector de ese sector, que es el Inicio de Ambiente, Teniente y Comunicaciones, nos presentaron en relación con el informe financiero que el ICE por ley había tenido que presentarle al Consejo de Gobierno en calidad de Asamblea de Accionistas. Es un informe que se nos ha presentado, que recoge precisamente los principales aspectos del análisis que nos había presentado a su vez el Instituto Costalicense de Electricidad y que decidimos, pues, básicamente acoger con un conjunto de recomendaciones en todas ellas, pues, dirigidas a la necesidad de apoyar, seguir apoyando y seguir impulsando las iniciativas que desde la Administración del ICE se están ejecutando en áreas de garantizar la solvencia financiera de la institución en un marco de apertura, especialmente en el sector de telecomunicaciones, como es el marco en el que le ha tocado al ICE, a partir de, ya desde el año anterior, funcionar. En términos generales, aquí, digamos, en cuanto a los detalles, la situación propiamente de la que estamos hablando, ya se han dado a conocer algunos de estos datos, según los de Benchevistas, que precisamente el autor jerarca, si no me acompaña, el señor Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y el señor Presidente de Cultivar y se han expresado en días anteriores, pero estamos hablando básicamente de una situación de un faltante o un déficit de una pérdida de 22 mil millones de colones, que se reporta para el año 2011, la mayor parte de ella proveniente del sector de telecomunicaciones, que, sin embargo, muestra una tendencia que se puede perfectamente enfrentar siempre y cuando se adopten con oportunidad las medidas que se tengan que adoptar. En ese sentido, yo sí quiero destacar, para tranquilidad de los justificenses, que no estamos aquí hablando de un escenario como el que se enfrentó, o el que nos tocó enfrentar y recibir en la Caja Constituyente de Seguro Social, es un escenario propio de una transición frente a la cual el ICE tenía y tiene la obligación, sobre todo ahora, de prepararse, que es el escenario de transición hacia un mercado de apertura. El mismo presidente ejecutivo del ICE ya así lo ha expresado, es decir, que el ICE viene adoptando un conjunto de medidas cuyo objetivo es economizarse cerca de 80 mil millones de colones a lo largo de este año. Ya con solamente esa decisión estaríamos enfrentando una parte del faltante que se tuvo para el año 2011, pero claro que requiere de una actitud de permanente vigilancia y observancia por parte del Consejo de Gobierno y va a requerir también de una actitud sumamente responsable por parte de las autoridades del sector. En términos generales, dentro de las recomendaciones que se emiten en el conforme que acoge el Consejo de Gobierno y sobre las cuales se podrán referir en más detalle los jerarcas que me acompañan, estamos hablando de establecer políticas de optimización del manejo de los recursos por parte del ICE, especialmente estamos hablando en materia de recurso humano. Observamos en el ICE la misma tendencia que hemos venido observando en todo el sector público costarricense de un crecimiento importante de la planilla entre los años 2007 a 2010, de manera que hay una obligación por parte de las autoridades del ICE de gestionar de manera eficiente, responsable lo que son los recursos internos, de manera muy especial los recursos humanos. Hay un llamado a incrementar todo lo que es la eficiencia de tipo operativo, tanto al ICE como algunas de las empresas subsidarias, en este caso se hace digamos un énfasis también especial en el caso de RACSA. Se le llama también la atención al ICE para que procure también recurrir a fuentes alternativas en materia de financiamiento, de manera que no se recargue mucho la modalidad de financiamiento en lo que es el endeudamiento directo por parte del ICE, que luego tenga que expresarse necesariamente en incrementos tarifarios, porque también el ICE tiene la obligación de mantener los balances de manera que no afecte el encarecimiento excesivo de los servicios que él presta en los niveles de competitividad o recargo a los usuarios de los servicios del ICE, de manera que haya llamado atención en cuanto a los mecanismos de financiamiento. Y finalmente, como les digo, los detalles los podrán abordar con más propiedad, tanto sea un ministro como un presidente ejecutivo. También, en adelante, le hemos pedido a las autoridades del ICE que los informes financieros que estaban previstos para presentarlos cada año, no lo presenten cada seis meses, en aras de poder mantener una vigilancia más estricta y más constante a partir del conjunto de recomendaciones que les hemos presentado el día de hoy. Pero, como les digo, con un manejo serio, con un manejo responsable, y con una atención permanente que es la que pretendemos seguir desde el gobierno sobre las finanzas del ICE, nosotros estamos convencidos de que el ICE no solamente puede abordar con éxito esta transición que le ha tocado enfrentar, sino mantener su posicionamiento como operador fuerte y sólido en el mercado de las telecomunicaciones sin necesariamente afectar la otra área que es tan importante para el desarrollo de Costa Rica, que es el área de la provisión de los servicios de energía y los servicios de electricidad. Muchas gracias.